Por lo tanto, repito, vamos a hallar la línea de reflexión. Esta figura es la reflexión de éste y vamos a hallar la línea de reflexión. Sabemos que la línea de reflexión con seguridad está por acá, en este lugar. La pregunta es si es la correcta. Entonces, yo podría tener esa línea de reflexión allí como una posible y ver si es correcta. Entonces, para ver si es correcta podría ser esto. La reflexión de éste, la reflexión de éste tiene que ser éste. Entonces, ¿qué relación debe haber entre esta longitud y esta longitud? Si es verdad. La igual es, bueno, parece que más o menos, pero este ángulo de aquí, ¿de cuánto debía ser? Right. Bueno, parece que no. Algo pasa. Esta recta pareciera, esta recta pareciera que en realidad estuviera un poquito más inclinada. ¿No? ¿Eh? Ahora, acá, debe pasar lo mismo. Aquí debe pasar lo mismo. Yo haría esta línea. Y diría, ah, esta sí está como, está como que me quedó mejor. Por acá se parece más, ¿ve? Yo digo, ah, entonces este punto sí es de la recta esta. Pero el de acá pareciera que esta recta, para que ahí sea 90, tengo que correrla como para acá un poquito, ¿eh? ¿No te parece? Para que se haga este más, a ver, sí, 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 si la corro un poquitico se cierra un poco más. Entonces digo, no, la línea posiblemente sea algo como esto. Quizás, entonces, sea más seguro hacerla así. Digamos. Y ahora sí, quizás aquí hay 90, ¿eh? ¿Eh? Entonces la, la real línea de reflexión es esta. ¿Qué te parece? Bueno, entonces yo, yo, después de estas clases que han estado grabando y tal cosa, o sea, en la próxima te voy a hacer unos dibujos para que tú hagas ejercicios. Pero tengo que cuadrar con, con ustedes, para que consigan un instrumento que te permita a ti dibujar, ¿ok? Bueno, listo. Pues, entonces.